¡B! ¡I! ¡C! ¡H! ¡O! ¡Bichos! Me gustan los bichos, 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 bichos ¡Bichos! Me gustan los bichos, 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 bichos ¡Bichos! Me gustan las abejas y saltamontes Me gustan los críos por sus ojos brillantes Me gustan las cipélulas y mariposas también Me gustan todos los bichos ¡Y usted! Me gustan las hormigas y mariquitas Me gusta ver los arrastras entre las hojas Me gustan las arañas y orrujas Me gustan mucho ¡Y hay de ustedes! ¡Bichos! Me gustan los bichos, 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 bichos ¡Bichos! Me gustan los bichos, 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 bichos ¡Bichos! ¡Oh, oh! ¡Ole Loi! ¡Ole Loi! Help me! ¡Help me! Esta es la forma en que nos cepillamos los dientes Cepillamos los dientes que están en la mañana Cepillar, cepillar, cepillar nuestros dientes Cepillar, cepillar nuestros dientes ¡Oh no! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Esta es la forma en que nos cepillamos los dientes Cepillamos los dientes que están en la mañana Cepillar, cepillar, cepillar nuestros dientes Cepillar, cepillar nuestros dientes Esta es la forma en que nos cepillamos los dientes Cepillamos los dientes que están en la mañana Se piar, se piar, se piar nuestros dientes Se piar, se piar nuestros dientes Paseo, paseo, paseo en mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos, María? ¡Ayuda! ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas ¡Ups! Golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos Jimmy, voy por mis herramientas Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día En un día maravilloso, en mi pueblo maravilloso Mi remolque del tractor se descompuso Necesito a Mary Mary puede ayudarme ¡Viene María! ¡Guau! No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Hei, hei, lai, 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 lai Apiunga to, bebe, katitosi amabo Ki atytiuga, atytiuga, atytiuga Este es el gatito se llamaba Habio el perro, bebé, perito se llamaba Peerereíte, 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 perito se llamaba Eh, 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 la, la, ley, hey, la, 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 ley, hey, la, la, ley, hey, la, la, ley, la, ley Habio el bojo, bebé, boiuelo se llamaba Ponyuelo, 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 Ponyuelo Se llamaba había un conejo bebé Conejito se llamaba Conejito, Conejito, Conejito Conejito se llamaba había un cerde bebé Cerdito se llamaba C-E-E-R-D-I-T-O, C-E-E-R-D-I-T-O C-E-E-R-D-I-T-O, C-E-R-D-I-T-O se llamaba Manzanas y plátanos Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Ahora cantemos con una A Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Ahora cantemos una E Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gusto comer, comer, comer manzanas y plátanos Me gustu como, 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 monzano sipladanos. Ahora con una pú. Me gustu como, 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 monzano siplabanos. Me gustu como, como, monzano sipladanos. ¡Bueno, vamos todos! Me gustu como, como, monzano sipladanos. Me gustu como, como, monzano sipladanos. ¡Wow!